Obviamente, si no lo planteas, el plan de trabajo no hay, no va a haber, acá no plantean el diagnóstico de ponatremia siquiera, ¿no? Entonces, sigue con el clavo 11, sigue con ACV, día 14, 15, y acá lo único que plantean es depresión, como causa de trastorno del sensorio, no tiene sentido. Seguimos en la evolución, 16, 17, y pasan los días, habiendo tenido visitas ya, quizá el sábado y domingo no hay visita, pero viernes sí, pero lo diagnóstico no cambia. Solo hay respuesta al dolor, miren, lo que tiene es que está con trastorno de conciencia, no solamente es un lajo 11. Acá el diagnóstico debe ser trastorno de conciencia. Y lo peor acá, ¿no? Paciente en condiciones de alta, con control de INR, delficrisis, neumonía, fibrilación. Pero por suerte el paciente no se fue. El interno lo vio y planteó un plan, planteó un plan, aunque la visita se había quedado en alta, pues el interno no lo dejó bien. Y al día siguiente, vinieron los resultados y miren, 104, 104 hiponatremia, lo cual justifica el trastorno del sensorio, ¿no? Incluso podría convulsionar. 1.7 FM. No puede haber muerto, ¿no? Entonces, día 20, recién, y eso de la paciente ya ha ido bajando poco a poco, ¿no? Simplemente hemos estado siendo testigos, ¿no? De la evolución natural de una enfermedad que produce hiponatremia severa. Y como les dije, ¿no? El tema de la hiponatremia debo ver si es por déficit de agua, por exceso de agua, o déficit de sodio también, o exceso de sodio, o solamente es un exceso de agua, ¿no? Y eso lo define la volémica. Es la hipovolémica, la hipervolémica o la volémica. Y eso me dice las causas, ¿no? La hipovolémica, obviamente, va a ver si es partidas renales o que no son renales. Pierden más sodio, además de agua. Efectivamente, los diuréticos, deficiencia de aldosterona, ácidos y renales, problemas renales, generalmente, o que causen diuresis osmóticas, ¿no? Está el sodio urinario, y para eso la medición del sodio es importante, va a estar alto, ¿no? Pero cuando el sodio está bajo, te sugiere más problemas de pérdidas que no son renales. Y acá el tratamiento de salino normal, ¿no? Porque no solamente debo reponer sodio, sino volumen también. Los vómitos y renales son evidentes, pero puede haber tercer espacio o traumatismo. Y la hipervolémica, obviamente hay exceso de líquido y es clínicamente evidente, ¿no? Falla renal o falla cardíaca o cirrosis también, ¿no? Y si es falla renal, nuevamente el sodio va a estar elevado y si es falla, ¿no? Si no es un problema renal, el sodio va a estar bajo. Y acá el manejo es, no solamente restricción de sodio, sino también restricción de agua. Y ninguno de los dos es el paciente, ¿no? Y en la hipervolémica no son muchas, ¿no? Cijad es uno, pero no se deben quedar en Cijad solamente. También hay deficiencia de corticoides, hipotiroidismo, como bien mencionaron, dolor extremo, trastorno psiquiátrico o algunos fármacos también. Y acá el sobrinario sí o sí va a estar elevado, ¿no? Y acá el tratamiento de restricción de sodio, pero también, perdón, restricción de agua, pero también es dirigirnos a la causa de, nada va a valer que yo lo restricción de agua y el paciente va a seguir con el fármaco que le está produciendo la hiponatremia, ¿no? O tiene un problema de la tiroides o no corrijo el problema del corticoide, ¿no? O el cortisol. Entonces esta es la evolución, ya de, no solamente de funciones vitales, sino del manejo. Y miren, acá teníamos el primer sodio, ¿no? Que ya estaba bajo. Al día, este es el ingreso, al día 12 más o menos de evolución, ¿no? Ingresó bajo, en el límite bajo, pero fue bajando. Y acá sí actuaron, ¿no? Le indicaron sodio, 200 cc de sodio al 3%, pensando que esa era la única forma, la única cosa que tenían que hacer. No le volvieron a tomar un control. Siguió el manejo de warfarina, nalapril, hasta sertralina le pusieron. Pero no hicieron un control y sobre todo no fueron a la causa de, ¿no? Y acá ya el interno sabiamente le pidió el electrolito y salió en 104. Acá le dieron más volumen de sodio al 3%, de cloruro al 3%, pero nuevamente no fueron a la causa de... Y el sodio no mejoraba, no mejoraba. Hasta 120 llegó. Perdón, 104, 200, 112. Recién mejora cuando le dosan el cortisol y le indican dexametason. Acá recibió una dosis y acá recibió ya tres dosis. Y eso que la paciente seguía con sodio al 3%. Perdón, cloruro de sodio al 3%. Y acá no sé por qué le indicaron furosemida, ¿no? Estaban queriendo... O sea, iban por un lado, ¿no? Le ponían sodio y por acá le sacaban el sodio por la furosemida. No tiene sentido. Pero recién acá mejora cuando van a la causa. Fue jueves santo, la paciente no se fue. Viernes santo, no se fue obviamente. Y acá recién plantean diagnóstico por una tremia severa, pero no plantean la causa. Recién acá ponen la causa y efectivamente la causa de la hiponatremia fue el lectorio corticoides. Es una paciente que estaba usando corticoides por otra razón. Y una paciente que estaba usando mucho tiempo corticoides, le suspende bruscamente qué ocurre, lo que han visto. Y su vida es suprarenal porque el eje ya estaba alterado, ¿no? Acá no era necesario ni siquiera tomar ACTH, lo más probable es que estaba abajo. Entonces, a pesar de... Y el recién acá, perdón, es que le agregan la dexametasona, con lo cual el sodio mejora más, ¿no? Y esto se ve acá, ¿no? Hay un menor riesgo de supresión del eje cuando solo das dosis mantenimiento, cuando das solo dosis únicas, si la dosis es la mañana, días alternados, o son corticoides de acción corta o el uso estópico. Pero la mayoría de corticoides que usamos son de uso sistémico, el uso es prolongado, se usa pregnisona, dexametasona, que son de más larga acción, se usa diariamente, y eso tiene más riesgo de producir supresión del eje. Y la recuperación del eje puede ser tan lenta como hasta los nueve meses. Entonces, por eso es que, ya, uno habitualmente desescala en un mes, ¿no? Pero hay pacientes que pueden no corregir todavía y necesitan más tiempo todavía, ¿no? La mayoría mejor acá, ¿no? Pero, peor aún, ¿no? Si lo suspende bruscamente, ocurre el problema que ya verían. Me decían acá, después de 25 días, se plantea ya el diagnóstico con cortisol bajo de su vida superrenal, acá falta el apellido, ¿no? Secundario a que le dejaron de dar la pregnisona en los corticoides, y sobre todo cuando haya pasado un estrés, ¿no? Que es el ACV, que es la FARVA, ¿no? Y no solamente deben decir cuál es la causa de la insuficiencia adrenal, en este caso es obvio que era la supresión del eje por el cortisol de larga data. Pero también hay otras causas, ¿no? Hay otras causas, otros fármacos que pueden dar insuficiencia superrenal, ¿no? Que simulan, digamos, el tema de... o alteran, digamos, el metabolismo de los corticoides en el organismo, ¿no? Ketoconazor, rifampicina, finitoína. También hay causas secundarias, ¿no? Tumor, problemas de la pituitaria, que es un polvillacho. También causas primarias, ¿no? La clásica adrenalitis autoinmune, que es el Addison, ¿no? Pero también el HIV, infecciones. En general, tuberculosis también, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? Entonces no solamente vean... Y sucesa superrenal no solamente vean hiponatremia, sino que tienen que ir a la causa. Porque si no corrigen, pónganse, ¿no? Si la paciente tiene tuberculosis, pueden dar igual, ¿no? Sodio al 3%, por glóbulo de sodio al 3% y el paciente va a seguir con desigualdad adrenal, ¿no? O si le siguen dando la rifampicina, o si le siguen dando la fenitoína, como ya conversábamos. Y esta es ya la evolución total, ¿no? Como vieron, la dieta sí se mantuvo siempre, el antibiótico hasta cierto momento, aunque nunca necesitó, ¿no? Como ya hablamos la vez pasada, ¿no? Curosemía no debió haber recibido nunca. Serotralina, bueno, ¿no? Quizá es difícil evaluar depresión en alguien que tiene afasia, ¿no? Pero definitivamente no era la causa de la testosterona del sodio. La causa de la testosterona del sodio era esto, y que no debía recibir solamente cloruro de sodio hipertónico. Debía haberse ido a la causa de... Y acá, de hecho, que ya tenía la deficiencia de cortisol. Entonces, por lo menos, del 1 al 10, 10 días que la paciente no recibió corticoides que debió haber recibido desde ese ingreso. Por lo menos a dosis de estrés y después como terapia de mantenimiento. Y esto ya cambió, ¿no? El manejo de la... Antes era, ¿no? Que se corregía por peso, cuántos mil equivalentes faltaban, el volumen, etcétera. Ya, ya no. Esto es más práctico. O le infundo cloruro de sodio a 3 por mil a una velocidad de... Monitorizando, ¿no? Monitorizando en primeras 24 horas, pero no pasándome de 10 o 12 mil equivalentes que suba el sodio, ¿no? En 24 horas. O le puedo dar esto más práctico, porque acá deberías tener tú una bomba de infusión, y la mayoría de hospitalización no se tiene, ¿no? Bomba de infusión. Entonces, lo más práctico es ponerle bolos. Bolos de 100 o 150, lo mismo, el ploruro de 3 por ciento. Y controlo, ¿no? Controlo si subió a dos o tres mil equivalentes, si puedo seguirle pitiéndolo, ¿no? Hasta, ojo, el objetivo es que resolva síntomas, ¿no? Y, nuevamente, yo determinar la causa de... que está produciendo la hiponatremia. También para corregirla, ¿no? Es que voy a mantener con cloruro de sodio a 3 por ciento toda la hospitalización. Esto es, ojo, el cloruro de sodio al 3 por ciento es solamente para evitar las complicaciones de la hiponatremia en el cerebro, y lo cual se monitorea con los síntomas, ¿no? Gracias.